Hoy vamos a hablar de unas determinadas técnicas que se realizan para mejorar la calidad de vida. Hoy vamos a hablar de esos microinjertos cutáneos que se realizan en determinados padecimientos, entre ellos la alopecia. Es la utilización de esas células indiferenciadas que se dedican y se encuentran en lugares donde hay que restituir un daño determinado o recrear de nuevo una nueva circunstancia médica. Hoy vamos a hablar de este tema, en concreto de los microinjertos cutáneos, con una gran conocedora de este tema. Se trata de la doctora doña Paloma Tejero García. Esta doctora, que nos ha acompañado en otros programas, es la directora del Centro Médico Estético Media Estética y es la directora del curso, el máster de Medicina Estética de la Universidad de Alcalá. Vamos a hablar sobre este tema de los microinjertos cutáneos, de ese tipo de tratamiento celular, que está nuevo, puesto en brega para arreglar estas soluciones que no vemos otras formas de hacerlo. Hoy vamos a ver esas noticias que he seleccionado para ustedes, que creo que tienen interés. Empezamos. Los daños de la desnutrición duran toda la vida. Riesgo de infecciones y carencia de glóbulos blancos son algunos de los efectos de una mala alimentación. Investigadores británicos aseguran que incluso cuando se recupera una dieta saludable, las deficiencias se mantienen durante toda la vida y se transmiten a la descendencia a través de marcas epigenéticas en el ADN. Las personas malnutridas son más proclives a sufrir infecciones comunes u otras enfermedades inmunológicas, no por falta de alimentos. Claire Burke, investigadora del Centro de Genómica y Salud Infantil de Londres, autora principal del trabajo, considera que la idea que tiene la sociedad sobre la malnutrición de los huesos en los niños es solo la punta de un iceberg de un conjunto de alteraciones asociadas a intestino y aparato respiratorio. Además, su sangre tiene menos glóbulos blancos y también se afectan con facilidad sus ganglios linfáticos. Las personas malnutridas transmiten a su descendencia un sistema inmunológico alterado. Burke imagina un futuro en el que los médicos, mediante análisis inmunológicos individualizados, podrían identificar en los jóvenes la susceptibilidad de padecer infecciones y así poder realizar una terapia lo antes posible. Los hombres que pierden el cromosoma Y de las células sanguíneas a medida que envejecen tienen un riesgo más alto de desarrollar un Alzheimer. El estudio realizado con más de 3.200 hombres descubrió que los que ya sufrían Alzheimer mostraban tres veces más de probabilidad de mostrar una pérdida del cromosoma Y en algunas células sanguíneas, además de que dicha pérdida se asocia con mayor riesgo del padecimiento en los ocho años siguientes. Esas afirmaciones ayudarían a la posibilidad de prevención de la enfermedad. En los estudios también se ha podido demostrar que el cromosoma Y contiene gran cantidad de genes cuyas funciones todavía no se comprenden del todo. También en el estudio realizado en el 2014, encontraron que los hombres mayores con una pérdida de dicho cromosoma tenían un riesgo mayor de cáncer y vivían menos tiempo que los demás. La edad media de los hombres del estudio fue 73 años y un 17% presentaban la pérdida del cromosoma Y en las células sanguíneas. También se ha observado la pérdida de dicho cromosoma en ciertas enfermedades autoinmunes en las que el sistema inmunitario ataca por error al tejido del propio cuerpo que también pudieran ser causa del padecimiento de la enfermedad. Actualmente se habla mucho de esas técnicas nuevas de tratamientos que se realizan por medio de esos microinjertos, esa capacidad de determinadas células que son indiferenciadas y que se encuentran en los lugares donde hay que realizar reparaciones de determinados daños. Estos tratamientos tienen una serie de utilidades en distintos órganos del cuerpo. Uno de ellos del que vamos a hablar en concreto hoy es la alopecia, esa tan traída, llevada y tan temida, la pérdida de cabello. Vamos a hablar de los tratamientos con microinjertos cutáneos con una determinada profesional de calidad y que nos va a aclarar todo lo que hay en relación a estos tratamientos, los resultados, las indicaciones. Y con ella vamos a hablar, se trata doña Paloma Tejero García, es la directora médico de Mediestetic y es la directora de Medicina Estética del curso de Medicina Estética de la Universidad de Alcalá. Doña Paloma, me permite usted que la tutee. Claro, sí, Armando. Ya sabes que a pesar de que son muchos años de la amistad, yo siempre te tendré el respeto que hay que tenerla a un profesional médico. Muchísimas gracias. Y eso es lo que reivindico yo cuando pido vuestra autorización, porque luego en Petícomité nos hablamos de tú. Perfecto. Muchas gracias, Paloma. ¿En qué consiste la alopecia y cuántos tipos de alopecia existen? Bueno, la alopecia significa simplemente pérdida, caída de cabello y es algo que muchas veces va ligado al hecho de vivir, porque entre otras cosas a medida que vamos envejeciendo perdemos pelo. Pero fíjate que normalmente nos referimos a alopecia a algo que ocurre mucho antes y de hecho tendremos dos grandes patrones de perder el pelo. Un patrón femenino, que generalmente es una alopecia difusa, que se va cayendo poco a poco el pelo, y otro es un patrón masculino que empieza por las entradas y luego continúa por la parte de ocipital y muchas veces se unifica. Pero fíjate que a pesar de que esto lo llamamos, que es el patrón androgénico, patrón masculino, también las mujeres pueden tener ese tipo de patrón. Lo primero que tienes que ver, evidentemente, es qué puede haber pasado, por qué se me está cayendo a mí el pelo, y ahí volveríamos a tener muchas subdivisiones. En el hombre casi siempre lo tenemos claro. Pero decimos que hay una predisposición genética a que una hormona, que es la testosterona, actúe inhibiendo el desarrollo de los folículos, que cada vez se van haciendo más pequeñitos. Ven pelos chiquitos y dice, ¡ay, mira, parece que está cayendo! Y es un pelo que ha miniaturizado, no es que esté ahí. Bueno, pues eso sería en el hombre. En la mujer hay muchísimas otras posibilidades, desde un efluvio después del parto, después de una enfermedad infecciosa, pues puede haber una caída de pelo que normalmente se recupera muy bien. También es muy común en la mujer que tengan pérdidas de hierro. La mujer que está en época fértil, cada mes con su regla, con su menstruación, pierde hierro y a veces no le da tiempo a reponerlo. Ponemos hierro y también hemos solucionado. Pero también en la mujer, sobre todo a partir de la menopausia, podemos encontrarnos este patrón de alopecia androgénica. Entonces hay que tratarla muy similar, con matices a lo que ocurre en la mujer. Al perder determinadas hormonas que se pierden en el cuadro climaterio. Hay un desequilibrio, se disminuye el estrógeno, entonces predomina el andrógeno. Y también ahora nos estamos encontrando con un cuadro que hasta ahora era muy raro, muy poco frecuente, que es lo que se llama alopecia frontal fibrosante. Aparecen mujeres, van perdiendo pelo en la entrada, pero no con la forma de entrada del hombre, sino que la línea de implantación va retrocediendo. Va retrocediendo un poco la imagen esa de las mujeres renacentistas, que curiosamente en esa época se lo rasuraban porque era la moda tener el nacimiento de pelo muy hacia atrás. La de Leonardo da Vinci, quiere decir, o a Ticelli, toda esta gente. Los pelos hacia atrás y empezando ahí el nacimiento. Bueno, pues esto generalmente se acompaña además de caída de pelo de las cejas. Y es un problema del que todavía nos faltan cosas por conocer, difícil de tratar, pero que poquito a poco vamos también haciendo cosas. ¿Puede tener una etiología carencial de alguna sustancia? No, no son carenciales. Lo digo como medida preventiva por poderlo... En este momento nos parece más bien de tipo inmunológico, inflamatorio. Bueno, ahí la tenemos y ya digo que poquito a poco vamos pudiendo tener soluciones. Y por supuesto hay luego alopecias areátar localizadas, que van un poco también en esta línea, que estarían un poco aparte. Paloma, el tema que nos ha traído hoy es esos microinjertos, esos tratamientos, que es lo que yo sé que tú eres gran experta y quería que nos dieras una explicación de cómo se utiliza, cómo se realiza, qué utilidades clínicas tienen y cuáles son los resultados más o menos positivos para esta determinada técnica. ¿En qué consiste la técnica del microinjerto cutáneo? Bueno, pues el microinjerto cutáneo se basa en la capacidad que tiene el organismo de regenerarse. Todos sabemos que ante una herida vuelve a haber, la piel continuamente se está regenerando y también en el pelo hay una estructura que se llama el budge, en la que hay células madre, células que son capaces de volver a hacer el ciclo del pelo y que en situaciones como un quemado o una gran herida también son capaces de producir piel. Esto no es nuevo, hace ya, yo creo que fue en la década de 1990 en ese ámbito, un sistema se llamaba recel, que consistía en coger un trocito de piel, de eso se está luego perdida y se ha hecho muchísimo en quemados, se troceaba, se hacía pequeños trocitos y se ponía sobre la zona afectada para recuperarla. Bueno, pues a partir de ahí se ha seguido trabajando mucho y no solamente con piel, sino que también con fragmentos de cartílago, fragmentos de cualquier otro tejido, se hacen trozos chiquititos y se implantan, de la misma manera que también lo hacemos con la grasa y utilizamos también lo que llamamos la fracción estromal vascular. Poco a poco esa técnica se ha ido perfeccionando y se llama microinjerto, microinjerto, el que se obtiene con un punch, es como una especie de cilindro con una cuchilla, que nos permite sacar en verde solamente el plano de la piel, la piel con todo su espesor. Con el tejido celular, hasta llegar al tejido celular secundario. Claro, tenemos este pequeño cilindro. Pequeñas cuñas. Como una cuña, un cilindro, y contamos con dispositivos que lo que hacen es disgregarlo, hasta que obtenemos fragmentos de 50 micras, fragmentos microscópicos. Esto es muy importante porque estos pequeños fragmentos hacen que lo que pongo sea viable y que al ser tan pequeñito tenga mucha mayor capacidad de integrarse en el lecho, en el tejido receptor que necesitamos. Eso lleva a las células indiferenciadas, estas que estamos diciendo, porque hay mucha terminología alrededor de las células madre, que has comentado, lógicamente lleva a células madre, lleva a todo el conjunto. Pero lo importante es que no hay ninguna manipulación. La Agencia Española del Medicamento deja muy claro lo que es terapia génica, lo que es ingeniería tisular y lo que es terapia con células madre. Y estas necesitan un proceso fuera del organismo de diferenciar, de procesar. Aquí no, aquí no hay ninguna, lo que se conoce como manipulación sustancial. Eso es muy importante que lo digas, porque el concepto, la gente cuando va a utilizar estas determinadas técnicas tan novedosas que te... pues el mismo término, ¿a quién vas a querer más que una madre? Pues como esa célula no hay nada, es como si fuera tu madre, efectivamente. Ya, lo que pasa que... Está muy bien que metamos la mano en la llaga en esa utilización de esos términos para aclararlas. Son cosas distintas, yo creo que hay que ser muy cauto y creo que el futuro es la medicina regenerativa, no tenemos ninguna duda. Pero en este momento lo que estamos haciendo es este microinjerto cutáneo, en el que evidentemente, entre otras, pues habrá células madre. Pero lo que tratamos es de hacer esa especie de sopa de células, porque esto lo ponemos con suero fisiológico y lo inyectamos en el área de tratar y la verdad es que los resultados son muy buenos cuando está indicado. Fíjate que antes hemos hecho un repaso de los tipos de alopecia. Si lo que tengo es una carencia de hierro, no voy a hacer un microinjerto cutáneo, da hierro. La carencia que te falte, lo que te falte, vamos. Primero lo que hay que hacer siempre ante una alopecia es estabilizar. Hay que intentar que no haya caída con todos los tratamientos que necesitemos. Pues un antiandrógeno, si tenemos un exceso de andrógenos, o un hierro, un zinc, lo que sea. Se apreve un tratamiento médico que justifique toda la actitud, desde el punto de vista médico, de normalidad. De estabilizar para que no haya caída. Y una vez que hemos conseguido esta estabilidad, nosotros queremos algo más. Y ese más es que vuelva a haber pelo donde ya no lo hay. Y fíjate que además contamos con esa propiedad que tienen los folículos, los pelos, de la parte inferior de la cabeza, de esta región posterior. De la parte posterior donde hay menos de al sol. Pero esta zona lo que tiene es que no es sensible a la acción de los andrógenos. Y además esa propiedad la conserva cuando lo llevamos adelante. Al no tener esta capacidad, pierde menos pelo, es más profunda. Claro, por eso se va perdiendo y esto es lo que siempre se conserva. Pero nosotros podemos tomar la muestra de aquí, igual que cuando se hace una cirugía, cogemos aquí ese pequeño punz, lo disgregamos y lo inyectamos en estas zonas. Y este pelo que nace aquí conserva las propiedades de no ser sensible a los andrógenos y por lo tanto no caerse. Eso es algo muy importante y es lo que nos da esa posibilidad de volver a recuperar pelo en ciertas zonas. Esta técnica, según estás explicando, lógicamente consiste en coger el trocito ese que estás hablando de piel, hacerlo fracciones pequeñísimas sin dañar, por supuesto, lo microscópico porque no se llega a ese tamaño y entonces utilizar como una especie de semilla para que vuelva. Ese es el término. Lo ha definido perfectamente. Lo digo para el que nos está escuchando, que entienda mejor que en lo que hablamos de estroma vascular y en lo que hablamos de célula indiferenciada en los médicos, pues quiere decir que lo mismo una célula indiferenciada, lo mismo puede ser cartílago que puede evolucionar hacia el tejido donde se encuentre. Y el cartílago hará cartílago y el pelo hará pelo. Esa es la diferencia con lo que comentamos con la célula embrionaria que podría dar lugar a cualquier otra estructura. Pero esa ya, como tú muy bien estás diciendo, es una técnica distinta porque hay una manipulación génica en este caso. Una manipulación de las que llamamos sustanciales que no tiene nada que ver y que eso hay que hacerlo en un medio hospitalario con unas características muy precisas, muy conocido desde el punto de vista médico ilegal que es totalmente ajeno a lo que estamos comentando. Bien, eso vuelve a insistirte que aquí lo que hacemos es hablarle a la gente y aclararle las dudas con respecto a las determinadas técnicas y la bondad o no bondad de esas técnicas y la buena o mala praxis de esas técnicas. Porque esto lleva consigo, cuando uno tiene un mal resultado, se acuerda de la técnica perfectamente y se acuerda, ¿sabes de quién se acuerda? Del que se lo ha hecho y de la técnica, del nombre de la técnica, no se acuerda de más. Entonces, lógicamente, está muy bien que diferenciemos entre esas técnicas distintas. Entonces, esta técnica, la que estamos hablando, la del microinjerto cutáneo, guarda todas las normas autorizadas por la comunidad europea y por la FDA americana. FLA, C, marcado C, y es simplemente una técnica médica y además no solamente se utiliza en medicina estética para pelos, se utiliza también, por ejemplo, para lo que estamos comentando, en traumatismos, quizás donde hay más estudio, donde se ha hecho todo el trabajo de investigación, en los politraumatismos. Ahí yo creo que logramos resultados buenísimos, igual que decíamos en quemados. O sea, lo que tratamos es de utilizar las características de regeneración de nuestro propio cuerpo y eso es lo que hace también que sea una técnica muy segura. O sea, no hay nada ajeno a nosotros. Simplemente cojo el tejido, lo disgrego, por eso decimos que no manipulamos y lo vuelvo a poner sin ninguna otra manipulación. ¿Cuáles son los tejidos de elección dentro de las múltiples posibilidades? Hablamos de una célula indiferenciada y de aquella que era capaz de reparar el daño de la zona donde se encontrara. En esa capacidad, ¿cuáles son los tejidos más comunes de utilizar para este tipo de técnicas de estas que estamos hablando? En medicina estética lo que usamos es o grasa para obtener fracción estromal vascular, como has estado comentando antes, que también se puede utilizar para pelo, pero normalmente nosotros utilizamos la grasa, grasa que tomamos de abdomen, generalmente, pues cuando tenemos esas pieles muy envajecidas, muy apergaminadas y tenemos que volverlas a reparar y darlas volumen. También se podría usar en pelo, pero en pelo más específico, como estábamos diciendo, este microinferto cutáneo. Y también la grasa se está utilizando ahora con esta posibilidad en paciente en que se quita una parte de la mama, por ejemplo, una recuperación inmediata, también se puede utilizar la grasa para reparar, para voluminizar. Creo que tenemos un campo abierto importantísimo. Y fíjate que hablábamos de futuro. No me vas a permitir que comente un trabajo muy sencillito de un autor que es McElwey, que ha diseñado ya la posibilidad de, en vitro, en una placa de Petri, coger esto que te decía yo, este microinferto, la parte de atrás del... cogerlo, cultivarlo y hacer pelo. Pero antes de pasar a esta fase en la que podemos decir, pues tú que ahora tienes poco pelo y que no tenemos resultado, te cogemos esa muestra, obtenemos 2.000 o 3.000 pelos en la placa de Petri y te lo ponemos. Eso hoy no se hace, pero será la terapia de futuro y hay que considerar que ya casi está aquí. Pues este autor McElwey lo que trata es de demostrar además que las células conservan su memoria y lo que hace es coger bigotitos de ratón, lo pone en la placa y después esas celulitas las pone en las orejas y al ratón le salen bigotes en las orejas. O sea, el pelo conserva su memoria, su potencial de regeneración. De regenerar, pero para regenerar lo que tú estabas diciendo, el del bigote hace bigote. Cuando le pones en la oreja y el ratoncito tiene bigote, luego podrán ver alguna imagen, verás como el ratoncito tiene bigote en la oreja. Esto es como cuando se hace el cultivo de condorocitos. A la mía con traumatología, que se utiliza efectivamente, es la misma técnica. Es conseguir determinadas células, determinadas características para suplir ese déficit articular. Eso es una... Está todavía un poquito lo han resultado. Estamos comentando que estamos en el futuro. O sea, en el futuro. Hoy es presente, pero que la medicina regenerativa sabemos que es el futuro. Sí, hablabas antes, un término muy bonito de la medicina regenerativa, que yo creo que... o integrativa, que integra todas las posibilidades de poder reparar. Es un término muy bonito. Yo creo que es el futuro. Yo creo que la medicina en el futuro será toda integrativa para regenerar. Integrativa, regenerativa. Para volver a revivir. Este tipo de injerto, prácticamente me lo has dicho ya entre medias, pero tenía una pregunta para ti. ¿Por qué este tipo de injerto, para considerar si era total en células o era un estroma vascular, como dijimos? No, no. Pasas todo. Nosotros... Es una técnica muy sencilla. Se pone un puntito de anestesia, un abón, para que no moleste. Con el punz se saca ese cilindro en el que va la piel. Muchas veces quitamos la capa de queratina, que es los corneocitos, que es la célula que ya se va a caer. Eso es. Y todo lo demás lo ponemos en este pequeño aparato, que es lo que te he comentado, que lleva unos filtros para que pasen las células de ese tamaño, partículas de 50 micras. Lo ponemos con suero fisiológico para poderlo manipular. Y en ese mismo suero, una vez que está disgregado, se pone. No hay ninguna otra manipulación. En tu experiencia, los resultados que tienes, que de hecho sé que lo utilizas mucho en las alopecias, en tu clínica, ¿los resultados que tienes, para ti, cómo son? Mira, el primer tratamiento lo hicimos, va a ser ahora un año, en octubre del 2015, dentro del marco de las jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha. E hicimos dos pacientes. Viendo los resultados tan importantes que tenían, empezamos a hacerlo ya de una forma organizada en la consulta. Este año, que serán nuestras novenas jornadas, vamos a presentar los resultados. Un año después, iba a haber una mesa de expertos, de gente que ha estado usándolo, para entre todos ver qué es lo que ha pasado. Yo puedo decirte que llevo 62 pacientes, y la verdad es que de esos 62, puedo decirte que resultados buenos, en prácticamente 50, en torno a ese número. No, casi un 90%. No, es menos, pero bueno, un número importante. Tengo dos que no han notado el resultado, y los otros, que son en torno a 10, bueno, que el resultado, más o menos pobre. Pero en todas las técnicas, tú sabes que hay un porcentaje de peor resultado. Ahora lo que tenemos que analizar es por qué, porque en esos pacientes es el mejor. Y curiosamente, fíjate, yo te digo que quizá los resultados sean mejores en mujer que en hombre. Esa va a ser mi pregunta, porque lógicamente siempre estos problemas de alopecia se asocian con el hombre, por el problema androgénico que has dicho, hormonal, pero realmente, entonces, los mejores resultados son... Y en mujer con alopecia androgénica, por eso, no sabemos si es cuestión de dosis, también, y esto es una imagen mía, la mujer, aun teniendo alopecias androgénicas, son menos severas que las del hombre, y las que vemos que van, no es que hayan ido mal, sino que es insuficiente, es lo que te estaba explicando. Yo tengo una limitación de número de células que he cogido, igual que si hiciera un trasplante capilar, tengo una limitación en número, posiblemente, esa persona necesitaría cuatro veces esa medida para poder tener un resultado más visible. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que el resultado para nosotros es muy, muy satisfactorio, estamos muy contentos con la técnica, y esperamos hacerlo cada vez mejor, posiblemente, después de las jornadas, de este punto de encuentro, también entre todos haremos protocolos, porque ahora estamos trabajando también añadiendoles minosidil con finasteride, que el finasteride es un antiandrógeno, que antes se daba por vía oral, pero que por vía oral en el hombre sí que tenía algún pequeño efecto adverso, de falta de líbido, de enfermedad mamá. Esto es totalmente indeseable. Claro, y entonces tópico, evitamos toda esa vía y la verdad es que estamos consiguiendo, cuando asociamos a este microinjerto, el tratamiento de todo en la zona, porque es importante esto, la tendencia natural de un paciente con alopecia es a cada vez menor número de pelo. Si logramos poner y estabilizar, ya es un buen resultado. Hombre, yo creo que sí, que efectivamente es así. Estamos muy contentos. Esta técnica es una técnica relativamente, digo, para quitarle dudas a la gente de la utilización de estas técnicas, no es muy agresiva, ni precisa de ninguna cosa especial, ¿verdad? Nada. ¿Cómo se realiza la técnica desde el punto de vista médico? Abonde anestesia. Abonde anestesia, te refieres a poner un poquito, un pinchacito con una anestesia y dormir la zona. La zona, un redondelito, hacemos con este puns, igual que cualquier toma de una biopsia, simplemente ese trocito, lo ponemos con suero fisiológico, se digrega y en la jeringa volvemos a sacarlo, ya está vehiculado en el suero. En un determinado aparatito que decimos que lo filtra. Que lo filtra y lo tritura. Lo tritura a la vez. Claro, lo sacamos y directamente se hace una mesoterapia, pequeñas infiltraciones, pequeños pinchacitos en la zona que deseamos. No hay nada más. O sea, que no es doloroso ni nada. Puede ser un poquito molesto, vamos a decir, los pinchacitos son molestos, pero no hay nada más. La recuperación a la vida cotidiana es el momento. Este tipo de injertos, Paloma, ¿tiene otras utilizaciones en otros padecimientos desde el punto de vista estético? Sí, de hecho, ya te estaba comentando antes que tanto en traumatología como en odontología se está utilizando mucho también a nivel hueso para cualquier tratamiento de regeneración y nosotros no solamente lo utilizamos para pelo, en estrías, en envejecimiento cutáneo y en procesos de cicatrices. Quizá esos sean los puntos más importantes para conseguir el resultado que queremos. Bueno, tú y yo conocemos bien los resultados del PRP, en este caso del plasma rico en factores de crecimiento tan utilizado y tan... Y de hecho lo usamos juntos a veces. Eso te iba a decir que la utilización de estas nuevas técnicas se pueden utilizar las dos conjuntas salcando de duda de que estamos diciendo porque el único riesgo o miedo que puede dar es la utilidad de utilizar determinadas células para que redupliquen que dupliquen la actividad y eso puede dar un poquito de... No, mira, fíjate que es algo tan sencillo como lo que tú has dicho antes de la maceta. Yo pongo la semilla para que crezca y si le pongo PRP lo que utilizo es el abono, son factores de crecimiento. El plasma rico en plaquetas no lleva... Las células son las plaquetas que se rompen, degranulan y lo que nos interesa es esos factores de crecimiento que dicen a la célula. Camina, venga, camina, vale, marchando. Bueno, Paloma, ha sido un placer hablar contigo y esta técnica conocida, conocida por la gente actualmente por estar en boga está muy bien que toquemos los temas que hemos dicho del tipo de tratamiento que hay que hacer, cómo hay que considerarlo y para qué utilizarlo. Muchas gracias por haber venido al programa ya sabes, te vuelvo a insistir de que este programa es tuyo, desde hoy te lo tengo trasladado por lo bien explica y lo bien que nos... Tú lo haces fácil. Nos hace conocer las determinadas técnicas novedosas. Así que cuando quieras tiene la puerta abierta para venir a hablar conmigo, Paloma. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.